Hola, muy buenas. Hoy os voy a enseñar cómo podéis hacer una trampa para poder pillar hormigas, curianas, arañas y demás insectos en la casa. Es muy fácil. Para eso necesitaremos un paquete de pilas vacío, ya sin las pilas, con su correspondiente plástico. Las pilas ya las he sacado afuera. Un mechero, cuchillo, fijara y pegamento para rata. Este lo compro es un pollo chino, unos 60. Bien. Y pistola de desuradura, de silicona, para silicona caliente. Un poquito de queso, salte y gel, unas cortezas de jamón y un poquito de queso. Bien. Para hacer la trampa, arrancamos esto del todo. Plástico que tiene el paquete de pilas. Y ahora le hacemos unos pequeños beneficios. Aquí, en las fuentes, romperemos un poquito. Un poquito. Aquí me llevo un poquito. Un poquito. Aquí me llevo un poquito. Un poquito. Esa más chica. Y ahora aquí más grande. Para bloquear las cuyanas. Bien. Aquí en la parte me han puesto más que dos. Bien, uno de cortado se quedaría así, un agüero, otro agüero, grande, y aquí tenemos las pelinitas, tenemos las pelinitas, bien, ahora esto, veis, encaja perfectamente en su local de la tabella de la fila, bien, ahora esto para que se quede más estético, lo vamos a cortar por aquí, para que vosotros lo tenés en la casa. Ahora lo siguiente será, como tenemos la forma de arrancar el plástico, tenemos la forma así un poco como cuadrada o rectangular, bien, en el centro vamos a pegar con silicona caliente, lo que es, antes lo vamos a agarrar un poquito, vamos a agarrarlo para que atraiga un poquito la tensión de los animales, así que vamos un poquito, y se prende la ruma estupenda. Ahora lo pegamos en el centro, y también el queso, le damos a agarrar un poquito, vale, y también se pega en el centro, para que ningún bicho se lo pueda llevar. A continuación, cobramos el pegamento de gata, lo abrimos, está sin emperatoria, bien, y pondríamos por aquí, todo alrededor, sin dejar ningún pedazo libre. Vale. Ahora lo siguiente sería, poner la trampa, o sea, la caballera, y con silicona pegarlo. Bien. Bien. Vamos a deslizar un poquito. Bueno. Esto es lo que vamos a enchufar. Y aquí ya podéis ver nuestra trampa, completamente terminada, con su sebo y todo incluido. Aquí se pone en el suelo así, debajo de un mueble, o debajo de una silla, en cualquier rincón, en cualquier sitio. Y con solamente verlo desde arriba, se puede ver si hay algún bicho, al entrar el bicho, por la agüera, se quedaría pegado en el pegamento. Intenta comer si se ha dicho el jamón o el queso, y como tiene pegamento de gata, se quedaría pegado ahí. Entonces lo podemos ver perfectamente sin tener que levantar la trampa. Desde arriba, desde el suelo, se puede ver perfectamente si hay alguna hormiga, alguna araña, yo que sé, sabatero, algún bicho caiga en la casa. Se quedará aquí pillado, en la trampa. Así que ya habéis visto que con un simple material, hemos hecho una trampa. Con un paquete de pilas, vacío. Venga, muchas gracias, eh. Espero que este vídeo les haya gustado. Chao.